Buenos días, aquí estoy tratando de conectarme y me gusta en cuanto Marian se toma el vive y se queda durmiendo sobre las nueve y media, me siento a trabajar con pijama como sea, pero me gusta aprovechar estos minutos, lo bueno es que al final yo no me veo con nadie a lo largo de la mañana, entonces aprovecho estos minutos y me siento corriendo a trabajar. De hecho aquí ya me veis en pijama con la bata demacrada de la cara, del sueño y el cansancio, pero bueno, afortunada de poder estar en casa, de tener a mi bebé y me tomo esta infusión, creo que ya os la enseñé, el caso es que lleva cúrcuma y me gusta y me alivia un poco en el estómago que últimamente me duele bastante. En cuanto ella se levanta de su primera siesta, normalmente hace dos, porque lo que hago es que cuando se levanta de la primera, pues aprovecho para vestirme, para prepararme y en todo esto pues a ella la voy involucrando, la suelo sentar en el carricoche, la llevo para arriba y para abajo conmigo, le doy un mordedor, le doy un juguete, en fin, la voy entreteniendo pues de diferentes maneras, porque aunque sea un bebé no puede estar ahí todo el día aparcado sin más. Voy a proveerme las cremas Y te cojo y ya la mami te dice, y yo también me voy a vestir. Bueno, la princesita está lista, al carro y a tender la ropa. Algo que también suelo dejar sin hacer, sin recoger, es la cocina. No lo hago mientras Marian duerme, por lo que os digo, porque mi prioridad es sentarme corriendo a trabajar y por lo menos hacer las cosas más importantes. Una vez que ella está despierta, pues ya puedo ir recogiendo la cocina, haciendo la comida y demás. En eso pues a ella la tengo conmigo. Igual que cuando salgo a tender la ropa, la suelo echar en el carro y es un momento también así de darle el solecito, de dar el aire. Y pues eso, mientras le voy hablando, le voy cantando, en fin, los vecinos tienen que alucinar conmigo. Pero bueno, a mí me da igual. Esto es lo que hay. Y bueno, pues ya estoy vestida y estoy maquillada, porque ya os digo que al principio de la mañana me da igual ir de cualquier manera, porque yo como mucho me va a ver el repartidor si viene a traer algo. Pero ya después, cuando se acerca el mediodía, me gusta, bueno, pues aparte de estar vestida, porque no me siento muy cómoda en pijama, me gusta también maquillarme un poco, pues para verme yo bien. No utilizo muchos productos, de hecho, bueno, tengo sorpresas preparadas con el maquillaje que yo uso, que llevo años utilizando. Le he probado otros y al final siempre vuelvo a este porque me encanta. Y eso, y me gusta maquillarme porque me gusta verme bien y sinceramente porque también me gusta que mi marido me vea guapa. Y nada, y aquí ya es porque es prácticamente la hora de comer. Estoy preparando, de hecho, el asado de máximo. Le parto el pollito y demás. Y esperando pues ya a que lleguen nuestros chicos. Una cosa que he cambiado de las primeras semanas, bueno, de la primera semana que empecé a ir al gimnasio, es que ya no voy tan temprano, me puse malísima. Entonces lo que hago es que me echo una siestecita, me tomo el café jugando un poco con Máximo, haciendo un puzzle o lo que sea, y ya me voy al gym. Lunes y miércoles hago crossfit, martes y jueves hago pilates. Viernes, si puedo ir, voy. Y si no, pues me gusta volcarme en hacer cosas con Máximo. Está pasando de nuevo racha complicada con respecto a celos. Intento hacer todo lo posible para que el niño sepa que yo estoy ahí. Pero bueno, han sido siete años de estar por y para él, de hacer cosas con él. Entonces ahora pues hay que repartirse. Y a veces lo paso bastante mal, porque también hay momentos en los que digo, tengo que elegir entre, por ejemplo, ir al gimnasio o quedarme jugando con él. Y hay veces que digo, mía, es que me tengo que ir al gym porque yo también necesito desconectar. Me paso la mañana teletrabajando en casa, no me relaciono con nadie más que con un bebé. Entonces una, bueno, pues también tiene que salir un poquito y despejarse. Aparte de que a mí el gimnasio me da energía, me da felicidad, me da, no sé, me siento de otra manera. Y eso, luego pues ya busco otros momentos para centrarme más en máximo. Madre mía, mis bochichas, espero perder un poquito más de barriga para el bautizo de Marian. Porque el vestido me queda un poco raro, pero bueno, si no, pues esto es lo que hay. Nuevo día, perdonad que no puse si era lunes, si era martes. Esto lo grabé hace unos días y ya tampoco lo recuerdo muy bien. Aquí me he tenido que traer a Marian a la oficina porque tenía que venir sí o sí. Pues porque tenía que sacar trabajo y quitarme cosas. Tengo la suerte de que tengo a mis suegros al lado cuando voy a la oficina. Así también pues están con ella, me la cuidan. Pero claro, hay veces que Marian se pone un poco revoltosa y necesita a su mamá. Así que yo ni corta ni perezosa, no atranco, sigo para adelante y ya está. Como os dije, hay cosas que me marco objetivos en el día, pero otros objetivos son a la semana. Entonces pensando en que tengo cinco días es como me distribuyo. Muy buenas tardes. ¡Uh! Que se va el móvil al traste. Aquí la loca de los cacaos. Mirad, estos de IDC, Institute, no sé cómo se dice la verdad. Me gustan un montón. Es un pack que lleva dos y vale 0,99. Son súper baratos. Es verdad que hay veces que tú dices, vale, son súper baratos, no hidratan. Estos no lo noto que no hidraten. Sí noto... Es que aunque hidratas un montón, yo soy de las que necesita el labio siempre así, ¿no? Mientras que en las manos, por ejemplo, sí que noto cuando una crema dice... Es que esta crema no es buena. ¡Qué calor! Bueno, me voy a pilates. Al final estoy haciendo... Quería así hablaros un poco pues para poneros al día de la semana pasada a esta. El fin de semana me puse malísima. A ver, malísima. O sea, era... Estaba en plan... ¿Encendió el coche? Sí. Estaba en plan exhausta. Estuve como cuando estáis con fiebre... No con fiebre, sino con ese mal cuerpo de... Sí, de estar con fiebre. Estaba malísima. Y yo creo que fue la locura de que, claro, hubo tres días que tuve que ir al gimnasio a las 3 y poco. Sin dormir, siesta, sin nada. Y al final dije, mira, es que no puedo. O sea, no puedo llevar este ritmo ahora mismo durmiendo como duermo. Porque hay veces que dices, vale, sí, mira, hoy has dormido 7 horas. Sí, bro. A lo mejor duermo en tramos de 2 horas, luego otras 2 horas y así. Y de hecho, lo que os comenté, yo creo que lo conté por aquí, que dormía fatal. Tuve cierto insomnio. Ahora perdonad porque va a haber mucho ruido y es del aire. Y yo creo que era precisamente de eso, de ir tan acelerada durante el día que por la noche no conseguía bajar revoluciones. Total, que el viernes pasado fui al gimnasio. Me hicieron una valoración de la masa corporal, del cuerpo, del peso, todo. Y salí súper contenta porque me salió que tengo una edad metabólica de 21 años. Tenía un pique con Juan tremendo porque a Juan le salió otra cosa completamente diferente. Voy a parar un momento en la farmacia porque tengo que comprar la vacuna que Marían mañana tiene la revisión de los 4 meses. Y voy a pagar la vacuna y mañana la recojo antes de ir al médico. Bueno, ahora os sigo contando. Dadme un segundo. Vale, 70 pavos menos en la cuenta. Bueno, la cosa es, por cierto, paréntesis, que me gusta siempre daros mis truquillos que yo tengo de organización económica. Si yo sé que este mes Marían tenía vacuna y me cuesta 70 euros, normalmente lo ahorro el mes anterior. Yo del mes anterior aparto de mi sueldo, que el mes pasado no tuve sueldo, pero aparto de ahí los 70 euros de la vacuna de este mes. ¿Por qué? Porque siempre sucede que te pueden surgir imprevistos. Entonces, para mí es más sencillo así, adelantarme los gastos. Que no tengo imprevistos, genial, pues fantástico. Pero siempre los adelanto, ¿vale? Entonces lo hago el mes anterior. Dicho esto, lo que os decía, me salió una edad metabólica de 21 años. Fue buenísimo. Y nada, y el caso es que hablando con la chica que me hizo la valoración, me dijo, ¿cuántos días vas a venir? Y le dije, mi intención es 5 días. Ostras, me estoy notando la garganta fatal. Y le dije, mi intención son 5 días. Y me dijo, vale, es que lo ideal sería que fueses, por ejemplo, las clases de 100. Que, por cierto, no sé por qué se llama 100. O sea, es CrossFit y para morirme. Pero bueno. Entonces, lo que voy a hacer van a ser lunes y miércoles. Voy a las clases de 100, que es a las 5. De manera que incluso me da tiempo a echarme una sistecita con Marian. 20 minutos, pero, oye, milagrosos. Y luego los martes y los jueves voy a ir a Pilates a las 6 y media. He dejado todo absolutamente preparado. Los pijamas, la cena, todo. A ver, la cena. Vamos a cenar costillas, ¿no? Pues simplemente le digo a Juan, escucha. Las pones en la plancha, las pones a fuego lento y mientras Máximo se ducha, y tú le pones el pijama a María. Y ya está. Y él se encarga de todo. Y así lo que hacemos ahora los martes y los jueves. Él lo lleva a judo, se va al gimnasio. Y ya, yo lo recojo de judo. Pero en ese rato, mirad. Me he tendido una lavadora, me he recogido dos, he colocado la ropa. He estado un ratito en el ordenador que mi jefe me había pedido unas cosas. Y así, me está dando miedo el dolor de la garganta que tengo. En fin, ahora voy camino a organizar, a ver si está un sitio donde voy a arreglar ropa. Si está abierto porque tengo que arreglar unas cosas, entre ellos el vestido del bautizo. Y ya estaría de ahí a Pilates. Os quería comentar una cosa que he estado viendo en el gimnasio estos días y me llama mucho la atención. Y es que veo muchísimos adolescentes e incluso más pequeños aún. Hay algunos que me dan la sensación de que, porque van como con un monitor va con ellos en concreto. Y me da la sensación de que a lo mejor son chavales que juegan al fútbol, baloncesto. Entonces, entiendo, ¿no? Que tengan también como, sea parte como su entrenamiento, preparación, en fin, no sé. Pero veo muchísimas chicas que van al gym y pienso, o sea, no sé si pensar que guay, ¿no? En plan, que la gente es sana, deportista, tal. Pero es que creo que tira más para el hecho de una... No sé cómo decir, como algo más... No sé cómo decir, en plan... Igual que el otro día os decía, ¿cómo pueden hacer mascarillas para niños pequeños que pongan anti-edad? Pues, esto un poco en ese plan, ¿no? No lo veo tanto como a lo mejor quiero estar fuerte, quiero estar sana, quiero estar guapa. Sino más en plan una moda, ¿no? De, no, es que como todas van, tengo que ir. No, es que hay que estar buena. No, es que hay que... No sé cómo decir. No sé si me estoy explicando. En plan, creo que son demasiado jóvenes para ir al gimnasio. Aparte que yo soy de las que piensa. Mi hijo no va a ir al gimnasio, o sea... Me cuesta a mí pagar el gimnasio como para pagarle el gimnasio a mi hijo, ¿sabes? En plan, que haga deporte como he hecho yo toda mi vida. He salido a correr, en fin, o lo que sea. Bueno, hasta que ya sí que como trabajaba y tal, pues súper feliz. Me compré con... Vivía con mis padres, o sea, a lo mejor tendría 16, 17. Me compré mi primera elíptica, pero porque estaba trabajando de modelo, entonces me la compré. Y en relación a eso, que no tiene nada que ver, pero en mi cabeza sí. Me dice hoy mi suegra, Marian, ¿cómo te has quedado delgada tan rápido? Dice, no pierdas más peso. Dice, es que yo no quiero perder peso. Yo quiero masa muscular, yo quiero estar fuerte. Yo quiero verme y decir, no, no, no que brazos en plan de, wow, que pedazo de brazo, ¿no? Que músculo, no. Sino definida. El culete en su sitio, este tipo de cosas. Pero, entonces le he dicho, yo, claro, digo, ¿cuántas comidas haces al día? Me dice, dos, tres, digo, es que ese es el primer error. Digo, yo como cinco veces al día. No siempre, no me da tiempo. Pero normalmente como cinco veces al día. Si tú no comes, tu cuerpo no va a gastar porque va a decir, no me echas chicha, pues me reservo. Vale, acabo de llegar al sitio, dame un segundo que bajo. Nuevo día, estamos a viernes. El anterior dejé de grabar porque notaba como mi garganta iba a peor y me dolía bastante. Mirad, hoy es viernes, como os decía, Marian tiene la revisión de los cuatro meses. Justo hoy los cumple, mi beba. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y yo los viernes suelo limpiar, ¿vale? En cuanto hago lo más importante de trabajo, me gusta limpiar los viernes la casa porque entro al fin de semana, pues con paz, sinceramente. Sin ansiedad en ese aspecto. Como hoy tengo el médico y sé que me va a llevar dos horas, tengo mis trucos para por lo menos dejarme la casa organizada y visualmente, ya os digo, que me dé paz, que me dé tranquilidad. Os voy a enseñar esos trucos que básicamente es empezar por recoger todo. Aquí veis muebles en medio porque hemos cambiado el mueble de la televisión y estoy esperando a que mi hermano se lleve estos muebles con la furgo. Y nada, pues eso, voy a pasar a deciros los truquitos que tengo. Que ya os digo, que empieza por organizar, por recoger, porque no haya cosas en medio. La ropa y, bueno, todo en la medida de lo posible porque ahora con un bebé ya sabéis que el exceso de trastos es evidente. Este es el nuevo mueble que os decía, que es de Sklum. A ver, una cosa que yo siempre hago es que estoy recogiendo, colocando y al final tengo siempre el ordenador al lado pues para ir revisando cositas, mirando el correo, etc. Y bueno, y el teléfono pues siempre accesible. Mirad, os he enseñado a la agenda porque no puedo vivir sin ella. Para mí es lo más importante a la hora de organizarme. Me gusta hacerlo a principios de semana y sobre todo también me gustan los viernes para tener en cuenta aquellas cosas que por lo que sea no he podido, que puedo dejar para el lunes porque tengo que hacer pero no son tan importantes y que pues eso, que puedo dejar. Me gusta tenerlo en mente pero no en plan agobio, sino está aquí, lo tengo organizado, ¿vale? Pues que no se me olvide. Os enseño la agenda, ya sabéis que son de Golden Hour Plum, es decir que las hago yo, las diseño yo. Un truquito que tengo para que no se me olviden las citas, bueno además de apuntármelas, es que me las pongo con un clip en el día, en la semana que toca y ya pues me las llevo al médico y las tiro. Mirad, os voy a enseñar la receta que voy a hacer hoy, que son tortellini, si no me equivoco se llaman, que es la pasta que va rellena de carne, pero le voy a hacer una salsa de calabaza, tomate, cebolla, natural, sana, con ingredientes que yo creo que siempre tenemos en el frigo, que son tomate, calabaza, zanahoria, cebolla, en fin, va a quedar muy rico, ya veréis. Además lo bueno es que vamos a estar haciendo la salsa por un lado y por otro el puré de calabaza. Y nada, pues hay que empezar por partir dos cebollitas, las estoy haciendo moradas porque no tenía de cebolla normal, aparte como además de la salsa, voy a trocear también cebollita y zanahoria para echarlo por encima, pues la morada le da el toque. Esta es la pasta que ya la he cocido y está escurriendo y en la misma olla voy a aprovecharla para el aceite, hacer la cebolla y voy a hacer también unos taquitos de zanahoria, porque ya os digo, aunque le voy a poner la salsa con verdura, quiero ponerle un poquito de zanahoria y de cebolla por encima. No le voy a poner carne porque no tengo carne picada y había sacado unas pechugas de pollo para picarlas, pero no se me han descongelado a tiempo y aparte yo misma voy mal de tiempo. Añadimos la zanahoria a la cebolla y en una olla con agua hirviendo estamos haciendo la calabaza con cebolla y con zanahoria. Aparto algo de agua, calabaza y cebolla porque le pongo tomate, que solo lo va a llevar la salsa y habrá todas estas especias. Seguimos ahora con los truquitos de limpieza y para mí es súper importante tener todos los espejos sin dedos y sin salpicaduras. Y luego, por supuesto, lejía. Lejía en los cuartos de baño para desinfectar, para esa sensación de limpieza y bueno, y no solo la sensación, sino que además pues también queda limpio. Entonces son dos cosas que sí o sí me gusta hacer. Esta niña ha vuelto a caer, así que yo tengo que aprovechar para de nuevo meter turbo. Otro de mis recursos cuando no tengo tiempo es el plumero. No me pongo con el trapito a quitarle polvo a cada cosita, sino que voy pasando el plumero por encima, que es lo más sencillo. Aquí estoy seleccionando unas cositas, Marian grita, para la sorpresa que os tengo preparada. Este es el resultado de nuestra pasta de hoy. Ya sabéis que la salsa es de calabaza, cebollita, zanahoria y aparte un poco de cebolla y calabaza por encima. Bueno, y con esta cara de agotamiento despido el vídeo. La verdad es que es duro, no sé cómo consigo todo. Muchas veces hay otras veces que no, no os lo niego. Pero bueno, afortunada de poder estar en casa, si me tuviese que ir a la oficina y no poder estar con Marian, para mí sería muchísimo más duro. Espero que os haya gustado este vídeo y gracias por estar aquí. ¡Gracias!